Chiquita linda Las flores, bello jardín cerca del manantial Es un vergelón de pájaros y flores Se mezclan con mis amores, es un jardín celestial Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Chiquita linda, chiquita linda Te quiero enamorar Eres un ángel que pintas de colores Un jardín lleno de flores Y una fuente de cristal Bello jardín del que recoges las flores Bello jardín cerca del manantial Es un vergelón de pájaros y flores Se mezclan con mis amores Se mezclan con mis amores Es un jardín celestial Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores ¡Gracias! Chiquita linda, chiquita linda Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Chiquita linda, chiquita linda Para ti todas las flores Chiquita linda, chiquita linda Para mí son tus amores Muy amables, muchísimas gracias